Cuidado Jejeje No, compañero, no golpes al team Tenemos un try, ven tu Dale kills Otra vez Te relajas Oye, te relajas amigo No te relajas tu Que se donde vives No, y yo se donde vives tu Y mas cosas Que no puedo decir, pero bueno Ten cuidadito Buenisima Tu eres este Le salta el escudo, eso es imposible Oye Kiddy, podes callar por favor Que tengo que concentrarme a la hora de matar jungla Vale, el pp es muy complicado para ti Si, si, si No quieres ser como Emilio Luego me cague en la puta por cancelar autos Y decir que tardas dos segundos mas en limpiar la jungla Que si por haber cancelado los autos Si WTF Que cae de un auto tio Holy shit Vaya booster tu Increible En fin Que te pasa Que creo que me estan flaminando Por la Encima la jungla Por la putisima cara Vale Tilttea mas que yo, es increible Es que a mi no me nerviosa esta partida Tio, porque estoy siempre uno contra cuatro Y no es divertido Que desgracias macho Lo que hace la genetica eh Que desgracias macho, lo que hace la genetica eh Ahi venga A la puta Rocío Que no Que no Que no Que no Que no Que no 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 Y encima tengo un Ekori que si cree el mejor del universo, viendo que su equipo es malísimo, que el azul es una mierda y que todo eso iba a 3-6. ¡Styler One, chicos! Pero con pelo. ¿Sabes que en Styler, no? Todavía sé que en Styler. Yo qué sé. El main Raven. Sí, así que es súper tóxico, le has liado pardas. No, no puedo ahí. Es igual debajito que tú, pero calvo. Vale, pero yo creo que puedo matar a este pillo, que va a ser que no. O sí. Buah, paso. Qué miedo. Buenísima. Tienes flas todavía, ¿verdad? Claro. No sé si le llamas el flash. Cancer champ. No le matas con la QB, aunque lo hagas. No, no le mato. Vamos a pushar fast y nos vamos. Está Karim aquí, ¿eh? Vale. Vámonos, está bien. Kidi, Kidi, Kidi. Vamos a ir a Golems. Quieres ir a Golems a buscarle. Vale, va. ¿Qué hace? ¿Unicarin con flash, tú? Me ha visto, me ha visto, tío, he visto Ven por aquí, ven por aquí ¿Saltamos al río? ¿Tienes para saltar? Eh, yo no Salto, salto, salto Me han flasheado, eh Eh, yo lo que me pregunto es ¿Qué hace Unicarin con flash, tío? No, como yo, tío, me ha visto O sea, es raro Ah, soy cagada nuestra ¿Tu amiga es legal? Me he disculpado por el chat que conste ¿Con qué chat? Por este, joder, tú lo que mete el saco, chaval ¿Qué se ha llevado al kill, tú? La... El de Karim, perdón Que se ha comido un huevazo Oh, ya está Vale ¿Las apuestas las he hecho antes? ¿Qué? ¿Esas veces no sé si malas a mí o...? No, no, si te hablo a ti, te toco el bando Igual Pues no, me voy a morir Oh, ha fallado tú de 3 No, 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 por Dios Terminio, se subo Me ha troleado, tío No, 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 no Joder No me esperaba que me matara, eh Ese, ese blast Me viene otra vez la Annie, tú Esto es la hostia, eh Pues tiene oso, eh Joder, no me esperaba eso, tío No esperaba que me matara de ese combo ahí Me ha quedado AFK Me ha dado lag mental Hola No sé cómo la ha matado Pero worth Por 9, revés Sí, sí, ha sido cagada Mira, chicos, desconcentración Se están peleando Tienen el equipo enemigo, Aaron Cógela, cógela, cógela Necesito un paseíto por la top lane Puedes venir al rojo enemigo, si quieres Vale Lleva 3 kills a la Karim Es que me hace one shot, tío Síndra 06 Lleva 3 kills a la Karim Claro, el Lleva 3 kills a la Karim En Golden, ya que tienes free Tienes fiesta Si te lo llevas, tú puedes pasar ahora por el top, amigo Sí, claro O te va un fire, Drake No te está viendo, ¿eh? Vale Se muere el equipo ahí, creo Debería tirar ulti ahí, me cago en Dios Tengo que flashear, tío, si no el tibers me mata Muy buena rola, muy buena rotación Está en todo el puto mapa Porque hay esta Karim aquí, tío Hola, me ha flasheado Ojo, que animal, tío Hostia, que buena El Draven se va a morir, como se queda ahí No sé, vas aquí, si no el Draven ese, tío Típico el Draven Me hace polvo el Draven, tío ¿Te haréis o qué? Voy Hago esto para subir un poco de experiencia y voy Faltan 20 de oro, eh O sea, 20 segundos para ulti ¿Quieres que espere? Ahora tienes que esperar, seguro porque acabamos de hacer Vale, ya tengo ulti ¿Tienes flash? ¿Vale? No llego Vale, 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 vale Se muere Se muere ese también Debo hacerse el de Fire Drift cuando podamos, eh Hola, Sefi, ¿qué tal? Hola Nos mata, nos mata, nos mata ¿Le matamos, en verdad? No, no, no Juegue, como tanquea, tú Eso es por las Dorans Me ha empujado, tío, el desgraciado Le tiramos el top ya Cuidado con la bola, eh Cuidado con la bola, te la va a tirar Tiene mana Qué cáncer le sigues, tío Para la Sefi Pesada la Lux, tío Pesada la Lux, perdón, la Karma Se queman, eh Se queman, se queman Si te giras Va a venir el Karim, eh Cómo hagamos el overextenso aquí Me está yendo al bot Joder, macho, yo es que no puedo ir a ayudarle, te lo juro ¿Le matas? Corre, 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 corre Quiri, corre, vete, 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 vete Estoy muerto igualmente, tío Que no, coño Si te hubieses ido para atrás Yo ya no te hubiese matado, tío Lo mataba yo con la Q, macho Porque me hubiese perseguido un poco Para tener los cooldowns Me he tiltado, se me ha quedado de vida, tío Pues nada, somos más tontos Ahora me he tiltado yo ¿El Karim está guay? ¿Está campeando a Godwin o qué? Bueno, más nada No sé Calma Hostia, Lux pega, eh Me ha quitado toda la jungla el Karim ahora, creo Va fedeadísimo, el Karim Ya, pues si no dejan de fedearle kills cuando está en la mierda ¿Has perdido? No mal, que malo Que yo acabo este y si quieres bajamos a poner algo de papel, ¿vale? Un super Ahora Eso le ha hecho toda Lux No sé dónde está Jace, así que cuidado Tiramos mid Ah, bueno He caído en top Tiramos bot ahora Vale, tengo al Karim molestado en top, ¿vale? Así que calma Hay que sacar más Preguntan que por qué mi neve es tan guapa Parece a mí ¿Qué? Preguntan por qué mi neve es tan guapa ¿Yo qué le ha dicho? Sefirio, pues seguro que viene de él No Joder, macho Se han flameado mucho la partida anterior Se han flameado mucho Hay tres en mid Voy Se les ha ido a la pinza, tú Se han hecho una rotación de mierda, tío Mira, eh Pues nada, tú No muero No seremos los mejores, tú No sé, pero Hola Cuidado con el Karim Cuidado con el Karim que tiene ultis Es que sal, 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 sal Cuidado con el bolazo, tío Que veo que me lo voy a comer Es que esta gente, tío, no entiendo por qué no se va, macho Está haciendo guay, ¿no? Está haciendo muy guay Uh Uh, qué shit, man Te ha puesto ahí, tú, sin maná Dos cojones, eh El Karim le ha hecho unas pelotas Te va a la olla Eh, puedo tirar el R a mid No, pero, sí, voy a tirar la mid Me tira la maestría, tú, aquí El Draven le da mucha caña, tío He hecho unas pelotas muy interesantes También lleva sanguinaria, se curaba mucho Tú iba por mí, el desgraciado, eh Ya lo he visto, tío Muy buena, tío Ups ¿Te faltaba oro o qué? Viene gente de aquí, eh Ya lo veo Cuidado, cuidado, cuidado No te tires Me piro, me piro Hija puta, tú Mira el Draven, que hijoputa Va a por el Red en vez de empezar el Drake, ¿sabes? Pues no sabe ni nada Bueno, eso va a base Es que toda la presión que puedas ahora mismo en top, eh Vale Yo no tengo sitio donde tirarme Ah, sí, tengo sitio donde tirarme He rogado el Drake, eh No, he fallado, tú Bueno, da igual Un puto dragón de agua Vamos pa'l mid Aquí hay gente, eh No, no, yo estoy mal de prueba El TP hace bueno porque le he hecho mucho pila al Draven De la Karma y del Jace Que le pudieran haber tirado encima ahí Aquí tiramos Chenevidor, eh Dale, subo pasando bot Si, no, de puta madre El Draven está jugando bien No habéis tirado ni vida al final, ¿no? Pero yo tiro torre No, 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 no Le voy a tirar la R esta Muertísimo es No Mierda No serás challenger por casualidad Un poco Se me ha ido la olla, muy bad Ha sido mala nuestra de todas maneras, nos hemos hecho un hecho de extender a Verno A tu Jojo Me da cracks Por sus varones No te vas enfermo El inibidor, si van a Nasor tío, que quieres que haga Alguien se va a caer a ayudarte, a matarte A ver, el Jaze Si es Jaze me para Perfecto, tú Es que tiene la R, la Lux, ¿no? Es capaz de robarlo, tú No Es una broma de alguien Ya Hola, me ha visto No Yo te he quedado El que? Es un buen cal tuyo, nos trae un inibidor y una kill por un Si es que no No iba a parar ese Nasor en 1 vs 5 Entonces Alguien tenía que hacerlo y era yo ¿Puedes pulsar al medio? Si Pero en Teamfight ahora mismo no va a ganar ¿Estás seguro, man? Si, si Yo estoy cubriendo al Draven, te Tengo Flash, eh No Flash, no Diverse, la Annie Hostia Esa evolución de Lux mola, eh ¿Cuál es? Esa evolución de Lux mola ¿Qué? Esa evolución de Lux mola mucho Ah, sí Parecen rayos Las habilidades Me ha olvidado a todos Voy a por el bludo Gracias Raptores Aquí no podemos hacer nada Vamos a esperar que se les acabe el Nasors y eso, ¿no? Sí, sí Sí, sí, está joder, pero es una ¿Quién se está tepeando allí? Sí Sí, pero me escapó Yo me meto presión por la Valdain mientras A partir de muy rápida, tío, minuto 24 mira como estamos, ¿sabes? Sí, pero estamos escalando todos Sí, pero estamos escalando todos No tiene teleport, eh No le matas, eh, no te puede empujar Vete, vete, intenta correr, KD Voy por atrás, mírame Joder, tío ¿Tiene que agostado el Jayce? Pues no sé, tío El otro me ha gastado la ulti Voy a haber hecho mejor, tío Hola, me ha flasheado Vale, vale El driver está permafarming en top-blocks Muy malte Ahí sí te hubieses escapado, tío, hacia mí y lo matábamos ¿Cómo cerramos esta partida, tío? ¿Cómo cerramos esta partida, tío? ¿Para qué? Va, Drake, Drake Va, va, Drake, Drake, Drake Me fui, amigo No me deje a coger el portal este, ¿o qué? Me cago en Dios No, hace por esto Está al rango, tío Va a salirles el inhibidor ya, eh Dale a Jayce O al Jhin Buena Buena El Karim Buena Tengo el R, puedo ir ahí ahora, eh Buah, qué cagada Está bien, tío Me ha dado dos kills, eh Te va a haber dado al Jhin, tienes razón Pero creo que el Jayce era más peligroso Ay, yo te decía el más squishy Ay, yo te decía el más squishy Vale El Karim está aquí, tío Van a hacer throw El Jhin está Toma por culo para tirar la ulti La Ani está en top, la Ani está en top La Ani no sale de top, tío No la puedes matar a esa tú Pues no creo Todavía no Oye, ¿te has tirado el Age of the Night? Cuando estabas pegándote con... Sí, con ellos dos, sí Me te han empujado y no te ha empujado al final, ¿verdad? No me la ha corrido, no me ha tocado Me he tanqueado Ah, vale Me he tanqueado el AE de Karim Tío, nos llevamos 10 minutos con la partida estaleadísima, tío Es que si no paran... Si no paran de hacer throw, tío Les están pillando todo el rato, loco Un es a uno, es a otro Ya, por suerte yo también les he pillado antes y no Pesadilla, tío Coge la linterna Tiene top, eh Pues te van a ir todos, ahora Te van, te van todos, tío Ya, tío Lo guardabón la has tirado ¿La he tirado? Vale ¿No te matan? Vale Jace no tiene flash, eh He matado al Jace, además, eh Jace no tiene flash Tengo a la ganilla, la karma en top, tío Tío, es que no entiendo que coño hace el equipo, loco Yo tampoco, tío Mira que estoy intentando carreglar esta partida, eh No tengo TP, tío Bala Soy muerto, esto Si conseguís salir de vivos hay que ir varón Si conseguís salir de vivos hay que ir varón No, esto se queda a pelear, ¿sabes? No, esto se queda a pelear, ¿sabes? Joder, loco Tilteadísimo, tío, eh Mira este Mira este, tú, se ha salvado un toque de vida Mira este, tú, se ha salvado un toque de vida Tiene peor, ¿no? ¿El qué, perdona? Que mata a la Gani No tiene ulti el Karim Vale Calma, por favor Tanquea demasiado No, no No iba casi a armadura, de todas formas No iba casi a armadura, de todas formas Podemos ir a Nashor No, no ¿Queréis resuadarlo? El boss se va a pushear, sí o sí Sí, vamos, vamos ¿Puedo matar a Draven? O sea, a Draven, a Jhin Nada, voy a ir a Nashor directamente Tengo 1.500 Es un punto de smite, eh. Vale, buena. Hemos ganado, tú. Aquí está. Me he perdido la polla, tú. Tenías que morirte. Ya, tío, me lo merecía, la verdad. Es una buena partida, tío. En realidad.